El día de hoy, pues, yo ya tenía varios días pidiéndole al señor de qué les iba a hablar, ¿verdad? Y me encontraba en la palabra a una mujer. Yo siempre me enfoqué mucho en Abigail, ¿verdad? Porque por el servicio y por muchas cosas más, siempre supe mucho de Abigail como mujer. Pero siempre estuve con esa inquietud de saber más de lo que era Débora. Y el día de hoy, pues, vamos a hablar sobre esa mujer de la Biblia que es Débora. Dice, pues, yo buscando cómo le poníamos a esto de lo que íbamos a hablar y dice, levántate a la manera de Débora. Débora, primero que nada, vamos a ver cómo era Débora, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Jueces 4. Son dos capítulos bien amplios donde hablan sobre Débora. Es Jueces 4 y Jueces 5, por si los quieren leer. En Jueces 5 está un cántico que ella le da al señor, ¿verdad? Porque cuenta las batallas que hay en ese tiempo y las victorias que llegan a alcanzar ellos, ¿verdad? Como el pueblo de Israel. Entonces, decía yo, ¿cómo a esta mujer dice el significado de su nombre, verdad? Dice que el significado del nombre de Débora es abeja. O la trabajadora como abeja, dice. Otra de las características de Débora era que, leyendo yo, en Jueces 4, 4, dice que Débora era una, la nombran, dice, es una mujer. Era gobernadora. Era profetiza. Era esposa de un hombre. Lo mencionan a él porque prácticamente es un guerrero, ¿verdad? Es la pidote, dice. Y tenía una función que ella también era como jueza, ¿verdad? Todo el mundo la escuchaba. En ese tiempo, ¿verdad? La llamaban a ella para dar consejo. Pero yo entendía, pues, por la palabra que, ¿por qué la tomaban en cuenta a ella? En ese momento era porque su nombre significa dulzura también, ¿verdad? Porque si es una abeja, las abejas trabajan con la miel, ¿verdad? Entonces decía, escuchando yo varias prédicas y buscando en la Biblia el significado, entonces hay una dulzura. Había revelación en su boca, en las palabras de su boca, en los dichos de su boca. Entonces era una mujer prácticamente sabia, ¿verdad? Y decía yo, ¿qué características tan grandes las de esta mujer? Ahí sí que haciendo un recuento. Mujer, gobernadora, profetiza, esposa, jueza. Yo decía, hay muchas mujeres que son así, ¿verdad? Que tienen muchas funciones en su casa, en su vida diaria. Son mujeres esforzadas. Ah, y también era una mujer guerrera porque peleaba a la par de los hombres en las batallas. Entonces digo yo, ¿cómo no ser como esa mujer, verdad? Dice que el significado del esposo, el nombre del esposo es Lapidot y su significado es Antorcha. Entonces era un hombre que prácticamente tenía la luz de Dios también, ¿verdad? Entonces era prácticamente una mujer completa. Ella tenía todo. Pero sin embargo, pasaban cosas en ese tiempo, ¿verdad? Si ustedes lo, es muy amplio. Entonces si ustedes lo buscan y lo leen, si tienen el tiempo. Muchas veces creo yo que ustedes se hacen preguntas y dicen, ¿y de dónde sacan ellas todo eso que hablan, verdad? Y es tan sencillo como que te metes al Google y pones qué significa tal cosa, en dónde hablan de tal cosa. Entonces que nos tomemos un tiempo y busquemos, escudriñemos, eso es lo que nosotros nombramos como escudriñar la palabra. Hay diccionarios que podemos buscar en línea y podemos ir buscando los significados. No, tratemos de no buscar, pongan en diccionarios que son como científicos, cosas que son humanas. Tratemos de buscar los significados en diccionarios que son bíblicos porque ahí vamos a tener una mejor, una mejor, ¿cómo les podría decir? Percepción de las cosas. O sea, realmente lo que significa según el hebreo, según el arameo y va a ser más fácil que encuentren los significados. Entonces, recordando también, esta mujer dice que viene y pelea una, no la pelea ella, sino envía a alguien a pelear la batalla, ¿verdad? Otra de las cosas dice que ella estaba sentada siempre en una palmera que la llamaban la palmera de Débora. Entonces vine yo y buscaba el significado de la palmera. Dice que esa mujer estaba prácticamente, ustedes se dan cuenta, una palmera llueve y se hace a un lado, viene una tormenta y se puede acostar y luego se puede volver a levantar. Entonces era una mujer que era firme, ¿verdad? Estaba firme en lo que ella creía, en lo que ella hacía. Y dice que esa palmera tenía, el significado de la palmera en la Biblia es victoria, es paz. Entonces ella estaba sentada en un lugar donde sabía que iba a tener victoria y que iba a tener paz de parte de Dios. También buscando dónde se encontraba esa palmera, porque todos esos detalles lo dice en la Biblia, ¿verdad? Y dice entre Ramá y Betel, y dice que estaba esa palmera donde ella estaba sentada. Entonces vemos que el significado de Ramá es altura y de Betel es casa de Dios. Entonces esa mujer estaba sentada delante de Dios prácticamente, ¿verdad? Eso es lo que vemos como figura. Era una mujer sabia, era una mujer que tenía prácticamente los dones de Dios, ¿verdad? Que trabajaba conforme al corazón de Dios. Profetizaba, eso quiere decir que ella oraba, que ella se metía delante de la presencia de Dios, que ella recibía palabra de Dios, entonces intercedía prácticamente delante de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? De qué manera nos vamos a levantar nosotros para seguir orando, para seguir pidiendo, para seguir clamando al Señor como mujeres, ¿verdad? Que somos. Entonces veía yo que muchas de ustedes tienen estas características. Son mujeres trabajadoras, son mujeres de casa, son mujeres que pelean la batalla, son mujeres que están delante de Dios, que están intercediendo constantemente, ¿verdad? Pero yo le decía al Señor, tenemos muchas características, pero lo que nosotros queremos es saber cómo debemos de orar, cómo debemos de levantarnos, ¿verdad? Entonces dice que en jueces 4, 9, ella se levanta como guerrera. Si ustedes lo van apuntando o si no, después lean los capítulos, es jueces 4 y jueces 5. En jueces 5, 7, dice, llegó el momento, es prácticamente el cántico de Débora, dicen que este cántico es muy famoso en Israel, lo cantan, ¿verdad? Así como ustedes lo leen, lo cantan y es algo que ellos lo tienen como muy arraigado a la cultura. Porque es donde ella empieza a decir todas las victorias que hay, ¿verdad? Pero leía yo en uno de los versículos, dice jueces 5, 7, desde el 6, vamos a leer. Dicen, en los días de Samgar, hijo de Anad, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, dice. Y los que andaban por la senda se apartaban por senderos torcidos, dice. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. O sea que hubo un tiempo donde se apartaron ellos, ¿verdad? Porque dice, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos. Sabemos que el camino es Cristo Jesús. Entonces, dice, quedó abandonado. Porque yo lo que analizaba era que en ese momento tal vez ya no habían victorias, ya no habían guerras, ya no habían batallas. Entonces, todo el mundo como que se sentó, ¿verdad? Hubo un tiempo donde, bueno, no pasa nada, estamos bien. Y creo yo que muchas veces estamos así en nuestras casas, ¿verdad? Hace poco yo se los decía a ustedes, yo decía, bueno, entre lo que cabe estamos bien, no pasa nada. Todo es como un diario vivir, ¿verdad? Pero no vemos, no vemos esa presencia de Dios. Dice la Biblia, vamos a ir de victoria en victoria. Si nosotros vamos a ir de victoria en victoria, quiere decir que vamos a estar en una guerra constante. Pero no contra la persona que tenemos a la par, no contra nuestro vecino, no contra nuestro prójimo, sino contra huestes y potestades en los lugares celestes. Tenemos que entender que nosotras, creo yo, somos hijas de Dios, y la batalla no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Entonces, miren en esto, ¿verdad? Porque es una figura, como nosotros decimos, es como un ejemplo. En aquel tiempo habían batallas y habían victorias. El Señor le daba la victoria a su pueblo siempre. En media vez ellos cumplían con lo que el Señor les estaba mandando a hacer. El Señor les daba la victoria. Entonces, después de eso venía un regocijo, venía una alegría, venía un tiempo de paz, un tiempo de descanso, y en lugar de ellos de seguir buscando de la presencia de Dios, dice que ya no pasó nada, ¿verdad? Dice, en los días de Samgar, hijo de Anad, dice, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos, los que andaban por las sendas se apartaron a senderos torcidos. Entonces, eso quiere decir que muchas veces el que nosotros no estemos en constante buscando la presencia de Dios, porque muchas veces solo lo buscamos cuando tenemos problemas. Eso creo yo que a todos nos pasa. Tenemos un problema y decimos, ay, Padre, por favor, ayúdame, Señor, te necesito. Pero si no pasa nada, estamos bien. Entonces, digo yo, empezamos a desviar nuestra mirada hacia otro lugar, ¿verdad? Hacia las cosas que no tienen un provecho para nuestra vida. Y dice aquí, se desviaron a senderos torcidos y las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído, dice, ¿verdad? Y dice ahí, hasta que yo, Débora, me levanté. Entonces, primero que nada, esta mujer lo que hizo fue, si ustedes lo ven en los capítulos, hay varias veces donde ella se levanta, y se levanta de diferentes maneras, pero esta vez viene y se levanta. Dice, yo, Débora, me levanté, y me levanté como madre en Israel. Entonces, miren, para mí era muchas veces una carga cuando escuchaba esto en la palabra, ¿verdad? O me daban una prédica y me decían, no, es como madre, como madre. Tal vez porque pienso yo que no me, en parte, creo yo que no me realicé como una mujer, creo yo, como lo, tal vez lo solicita muchas veces el mundo, ¿verdad? Como una mujer trabajadora, primero que nada estudiosa, creo yo, graduada, tal vez como una mujer, que les puedo decir yo, con un título, con cosas así. Entonces, cuando venían y me decían, no, es que se tienen que levantar como madre, era como que me pegaran un regresón. Y decía yo, no, pero sí, es que eso es lo que yo, yo no quiero eso. O sea, yo quiero alcanzar muchas cosas más, ¿verdad? Aunque es válido, podemos alcanzarlas. Entonces, pienso yo que si el Señor nos da la vía y podemos, qué sé yo, ponernos a estudiar, ponernos a trabajar como mujeres para llegar a algo completo que como, se los puedo decir yo, como sociedad se vuelve como un requisito más en este tiempo, es como, ah, no, si la mujer trabaja, si la mujer no trabaja, la manda el marido. Si la mujer no maneja carro, ah, no, es que la maneja el marido. No, que, mire, yo entre lo poco que he podido hacer o que el Señor me ha permitido hacer porque yo creo que el Señor me conoce, yo, eso es lo que pienso, el Señor me conoce a mí y sabe que en cierto momento podría ser como ese pajarito que le abren la puerta y va a salir volando y tal vez va a ir a hacer estragos, ¿verdad? Se va a ir a topar con lo que el Señor no quiere. Muchas veces la libertad nos lleva a cierto libertinaje que nos hace perder el camino que el Señor quiere para nuestra vida. Para mí es una lucha constante esta situación porque, pónganle, tengo dos hijas, ustedes lo saben, ellas, no, pero es que hay que hacer, pero es que esto, pero que lo otro, no, vos podés. Entonces, ¿cómo se los digo yo a ellas? Sí, la Biblia lo hice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero le soy sincera, yo no me muevo si el Señor a mí no me dice, te mueves, y muchas veces el Señor me ha detenido y me ha dicho hasta aquí, te di a probar, pero no estás preparada para lo que el Señor, para ese cambio que muchas veces el Señor quiere hacer. Y también muchas veces quiero hacer cosas que el Señor no quiere que yo haga. Entonces, por eso les digo, es una lucha constante. Muchas veces, no, es que vos podrías hacer esto, podrías hacer lo otro, como esta mujer, Débora. O sea, nosotros vemos a esta mujer, Débora, y decimos nosotros, todo eso lo podríamos hacer nosotros. Era una jueza en el pueblo, ¿verdad? Era una mujer que daba consejo, era una mujer que mandaba a traer a un hombre y le dice, mira, de esta manera es que tenés que ir y pelear la batalla. Entonces, ¿por qué? Pero el Señor le había dado esa autoridad en ese momento. Pero, si vemos, los pueblos y los lugares se quedaron prácticamente desolados, porque ya no había por qué pelear ni por qué luchar, porque hubo un tiempo donde el Señor dijo, bueno, voy a hacer descansar, porque no siempre vamos a estar en una constante batalla, ¿verdad? Entonces dice, cuando esta mujer se levanta como madre. Entonces, ahí es donde les digo yo, cuando uno se levanta como madre en su casa, pero no para hacer esa, bueno, también lo hacemos, ¿verdad? Pero no para hacer esa función de, como quien dice, un servicio, un constante estar rodeando a nuestra familia, cuidándola, porque dice que es como que viniéramos y agarramos a los pueblos y los metemos a todos debajo de las alas de las gallinas, ¿verdad? Entonces dice, ya llega un punto donde nosotros ya no vamos a poder hacer eso. Nuestros hijos crecieron. Muchas veces le ponía yo el ejemplo a Paco, le decía yo, es que es como aquella caricatura de antes cuando era como, yo creo que era una sopilota que cuidaba su sopilotío y ya estaba grande y el sopilote no se iba del nido, le botaba el nido, le hacía estragos, pero él siempre andaba como nenón atrás de la mamá. Entonces, como le digo, ese tiempo, hay un tiempo donde ya no vamos a poder hacer esa función de servicio, ¿verdad? Pero si nosotros nos levantamos como madres, vamos a seguir haciendo esa función en nuestra casa. Una de las cosas que también el señor me lo ponía hace mucho tiempo, me decía a mí que por qué no me levantaba como madre de mi esposo. Y yo dije, no, puchica, dije, yo no soy su mamá, que lo aguante su mamá. Hay que mire cómo sale ella. Y muchas veces, hasta hace poco también se lo dije, mira, ahí se lo traigo, le dije yo, para que le dé chicha porque ya no lo aguanto, le dije yo. Eso debe ser lo que quiere, le dije yo, porque ya no lo soporto, le dije yo. Pero lo que sucede es que muchas veces hasta nos tenemos que levantar como madres de nuestros esposos. Y miren, es algo tan controversial porque yo lo he visto en post, en cosas que hablan los psicólogos, que dicen, aquí hasta me regañan porque dice que desautorizo a los psicólogos y que no sé qué, pero les digo yo, si nosotros vamos a la palabra y vemos lo que el señor dice en la palabra, es todo lo contrario a lo que muchas veces nos puede decir la Biblia. Tan simple como es algo tan íntimo, pero le decía yo, llego con un pastor y le digo, fíjense que esto y esto y esto, me dice, bueno, pero ¿qué dice el psicólogo? El psicólogo va a ir y dice, ay, tratémosla usted, 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 usted y diez veces usted y usted es primero y usted aquí. Pero regresemos y me enseña la Biblia, me dice, ¿qué dice la Biblia? No van a andar dos juntos, no son mejor dos que uno. Y empieza a hablarme y me empieza a decir un montón de versículos que lo que me hace hacer es como retroceder y decir, sí, señor, lo que tú quieres es una unidad, lo que tú quieres es en dos, lo que tú quieres es esto. Y miren, es tan difícil porque va en contra de todo lo que tal vez todo el mundo quiere y le digo al señor, bueno, yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Entonces me voy a levantar como madre. Cuando esa mujer viene, se levanta y intercedemos como madre por nuestra familia, por nuestros esposos, por los que tenemos a nuestro lado, creo yo que esa oración va a ser aún más efectiva que cualquier otra oración. Porque tú como mamá, cuando oras por tus hijos, te vas a desgarrar el alma porque creo yo que las que tenemos hijos sabemos el amor que le tenemos a nuestros hijos. Un día me preguntaba, Rogelio, ahí me dice, mamá, ¿vos oras por mí? Oh, chica, le dije, yo no puedo creer que a esta altura me vengas a preguntar si oro por vos. Digo, claro que oro por vos. Pero a ver, decime, ¿cómo oras por mí? Y él quería que yo le contara que era lo que yo oraba. Él le dijo, ah, sí. Pero ¿sabes qué? No podrías orar mejor por esto y esto. Pero le digo yo, yo no voy a orar por las cosas que el señor me está mandando, que no es así. Entonces es como que vos me digas, ay, orá por mí, por prosperidad, mamá. Entonces yo me pongo a orar por prosperidad, por mi hijo, y el señor lo único que me va a decir, no tiene la sabiduría, no tiene la estatura para recibir esa bendición aún. Es lo que creo que el señor me dijo a mí, ¿verdad? Según lo que nosotros estamos analizando, ¿verdad? Y viendo en la palabra, o sea, el señor va a dar en el momento que nosotros estamos preparados. Y lo mismo, entonces si nosotros venimos y como mujeres nos levantamos, intercedemos, oramos por los que tenemos a nuestro alrededor y más que nada, como todas ustedes, estamos aquí por una familia, ¿verdad? Es cierto, oramos por otras peticiones que vienen a nuestra vida, pero prácticamente estamos intercediendo constantemente por nuestra familia, por los que tenemos a la par nuestra. Entonces digo yo, si nosotros venimos y nos levantamos como esas mujeres, como madres delante de Dios, creo yo que el señor va a venir y va a ser, va a ser esa palabra perfecta en nosotros, ¿verdad? Dice, para ver unos versículos nada más, porque el tiempo ya va, ¿qué así que avanzando? Y dice, en primera de la Tesalonicense 2.7 dice, una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Esa mujer viene y le habla a sus hijos con esa miel, pero si nosotros vemos la miel en la palabra, es la revelación de la palabra. Entonces ese es el significado de miel. Entonces si nosotros vamos y buscamos delante de Dios y pedimos esa revelación, esa va a venir el señor y va a dar las palabras correctas reveladas por él para que vengamos y les hablemos a nuestros hijos, que le hablemos a nuestro esposo, que podamos dar eso que el señor quiere que realmente se reciba. Dice Proverbios 1.8 dice, en esta dice, valora al padre, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Ahí le está hablando al hijo, pero si nosotros lo vemos, nosotros como madres debemos de enseñar. Más si nosotros estamos, somos las que estamos aquí recibiendo esta palabra, creo yo que no hay que buscar, debemos de estar delante de Dios bien, pero creo yo que es el tiempo en el que el señor abre nuestra boca y podemos dar esa palabra que alguien necesita. Muchas veces nos contenemos, pero ¿por qué? ¿Por qué no hablamos muchas veces? Porque sabemos que tal vez en la mañana actuamos mal y en la tarde ya queremos venir y dar esa palabra. Ayer me decía Rogelio, ay sí, que tanto que lees, tanto que escuchas, que no sé qué, ahí solo de malas andas, que no sé cuánto. En el momento le dije, ah sí, pero es que vos me sacás de onda, que no sé qué, le dije, pero me llevó a un momento de reflexión y decir, ¿qué es lo que yo estoy transmitiendo? ¿Qué mensaje es el que estoy dando? Entonces, es el equivocado. Sí, estoy recibiendo, tal vez sí, el señor me está hablando, pero lo que estoy dando no es lo que estoy recibiendo. Entonces, ahí vemos que dice, las enseñanzas de tu madre, entonces nosotros debemos de enseñar. Creo que si son, como les decía, las que estamos recibiendo son las que tenemos que ir y las damos, porque de gracia recibimos. Dice en 2 Timoteo 1, 5, dice, le reconocen la fe a, ¿de dónde viene Timoteo? Le dice, reconoce, reconocemos que tu abuela y la mamá eran mujeres de fe. Creo que nosotros tenemos una descendencia que está en la fe, cimentada en la fe. Vemos a abuelita Marta, es una mujer de fe. Vemos a nuestras madres y decimos, son mujeres de fe. Entonces, ¿qué testimonio vamos a dar nosotros? Timoteo daba testimonio de esa fe que había tenido en sus madres. ¿Por qué no mencionan al papá? Porque no mencionan al papá, al abuelo, dice, a la madre, a la abuela. Entonces, si nosotros vemos, nosotros también tenemos esa bendición que hemos sido alcanzadas porque hay mujeres que han batallado antes, ¿verdad? Hay mujeres de fe que están atrás de nosotros. Dice, Segunda de Crónicas 22, 3, dice, una madre consejera. ¿Pero de dónde vamos a traer ese consejo sabio? Lo vamos a traer delante de Dios, de la palabra de Dios. Es de ahí nosotros vamos a recibir ese consejo para ir y transmitirlo a los nuestros. Esto es general. Yo pienso que no lo debemos de ver como madres solo para nuestros hijos, sino para nuestra familia. Muchas veces nos convertimos madres de nuestras propias madres. Yo le contaba a Manolita hoy que Numa intercediendo, orando en el retiro, pero viéndolo por medio de internet porque ya no podía, empezó a orar y a aclamar porque se recordó en el momento que se recordó y fue a orar y empezó a orar y empezó a orar y empezó a orar. En ese momento que ya estaba orando llega y desciende el Espíritu Santo y empieza a hablar en lenguas y dice mi mamá, yo no me recordaba de las lenguas. Cuando yo empecé a hablar en lenguas nuevamente, yo le dije al Señor, sí, esas son mis lenguas, Señor, y empieza mi mamá, empezó a llorar. El día sábado que ya me lo contaba volví a llorar y me dice, mira, mi hijo, sentí una presencia de Dios tan grande y entonces vengo yo y empiezo a hablar con ella y me doy cuenta que yo empiezo a aconsejarla como que ella fuera mi hija y le digo, mamá, pero mira, recordate que el Señor es, pues si nos levantamos como madres, a nuestras propias madres vamos a poder ir y bendecir, ¿verdad? Vemos a esa mujer Esther como figura, se levanta, la reina Esther como una intercesora de un pueblo, pero si ella no hubiera tenido ese amor de madre, creo yo, no hubiera podido interceder, se preparó, se preparó para ese tiempo a Abigail, Abigail es una mujer que está en la Biblia y se presenta delante de David porque tenía un esposo insensato, muchas veces, yo conozco la vida de Abigail porque la estudiamos muchas veces en el grupo en el que asistía y es una mujer que viene y se pone delante de David y le dice, no, que no acontezca esto porque el esposo es naval, es un insensato, su nombre es insensato, pero él no quiso venir y presentar una ofrenda, ayudar a los siervos de David y este hombre, o sea, David y sus siervos habían cuidado de todo lo que él tenía, pero él se rebeló y dijo, no, entonces viene esta mujer y le da la vuelta a la situación y busca a David, se presenta a él que nosotros lo vemos como figura de Cristo y viene y se presenta con una ofrenda delante de él y le dice, no, no hagas esto, yo conozco a mi esposo, es un insensato, es alguien que no conoce, no sabe lo que tú has hecho por nosotros y viene y presenta su ofrenda y el Señor viene al final, dice que él, su corazón se puso como piedra un momento donde Dios viene y pues prácticamente lo que van a entender es que él falleció, ¿verdad? Pero cuando yo escuchaba esas palabras yo decía, bueno, algún día decía yo, se lo lleva el Señor y las cosas se arregla, pero no, o sea, el Señor lo que dice es que va a matar ese naval que hay dentro de nuestra casa, esa persona insensata que está en nuestra casa, pero ¿quiénes son las que se presentaron? ¿Quién fue la que se presentó como intercesora? Fue Abigail con una ofrenda. Si ustedes se ponen a leer esos versículos, esos libros en la Biblia, si buscan estas mujeres y los significados de cada una, ellas, van a encontrar cosas hermosas en las cuales nosotros vamos a poder trabajar en nosotras mismas, ¿verdad? Entonces, hay algo que dice, el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces, nosotros somos madres y vamos a volcar ese corazón de madre hacia a nuestros hijos y queremos ver la obra perfecta en el Señor y dice, y de los hijos hacia los padres. Al ver ellos ese cambio en nosotros, ellos van a volver hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, creo yo que esto es lo que el Señor tiene para ustedes esta mañana, que nos levantemos como madres en nuestra casa, en nuestra vida diaria, creo yo que va en contra de muchas de las cosas que tal vez humanamente podamos conocer. Se los digo, es algo que el Señor puso en mi corazón, he tratado de cumplirlo, de buscar y le pido al Señor que cada una de ustedes pueda buscar el propósito con el cual el Señor quiere trabajar con ustedes, ¿verdad? que las pueda levantar como mujeres sabias, como mujeres guerreras, como todo lo que era Débora, pero sobre todo que se levanten como madres para pelear, para guerrear, para arrancar de las garras del enemigo a toda su familia, ¿verdad? Dice que si nosotros nos arrepentimos y buscamos el reino de Dios y justicia, todo vendrá por añadido, aunque ya estén, porque veo mamás grandes que ya tienen nietos, pero si ustedes se levantan como madres y hacen esa función con sus hijos, con sus nietos, como madres, pero no como esa madre mequiche que anda ahí queriéndole solucionar la vida al hijo, a los nietos, o queriéndole hacer, aprobándole las malcriadeces, no, esa mujer sabia, la mujer sabia edifica su casa, ¿verdad? Más la Nes con sus manos la destruye. Las obras que nosotros podamos hacer están en nuestras manos, pero no deben de ser necias, no deben de ser con sabiduría. Así que esto es lo que el Señor tenía para ustedes, para mí, me recuerda lo que el propósito que el Señor tiene en mi vida y creo que para cada uno de ustedes el Señor tiene algo precioso. Que el Señor les bendiga y las amo mucho. Tengo el corazón de guerrera, soy del ejército celestial que sale al campo de batalla a pelear. En el cielo soy reconocida y en el infierno temida porque mi lugar de batalla será mi lugar de conquista. En el área que sigo golpeada es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mi familia pues ahí Dios me da la victoria. En el área que sigo golpeada es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mis finanzas pues allí yo seré bendecida. Tengo el corazón de guerrera soy del ejército celestial el campo de batalla es mi ambiente natural en el cielo soy reconocida y en el infierno temida porque donde soy enfrentada será mi lugar de victoria. En el área que sigo golpeada es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mi familia pues ahí Dios me da la victoria. En el área que sigo golpeada es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mis finanzas pues ahí yo seré bendecida. Fui entrenado para la batalla el enemigo no puede ser mi frente porque cuando he sido golpeada la batalla me hace más fuerte cuando estoy en el campo de batalla yo enfrento al enemigo más fuerte porque es lo que estoy provocando que en mi bendición se acelere tengo el corazón de guerrera soy del ejército celestial que sale al campo de batalla a pelear. En el área que sigo golpeada es allí que tendré mi victoria. Si fui golpeada con mi familia pues ahí Dios me da la victoria que me da la que sigo golpeada es allí que tendré mi victoria y juego nueva con mis venganzas pues ahí yo seré bendecida. yo seré lo que Gracias.